y hemos venido a esta ronda de nuevo para visitar a otro de los pacientes que intervino el doctor mosquera hace más de 34 incluso cinco años hoy nos encontramos en casa de santo morales buenas tardes a las tardes pues hemos venido a esta ronda podríamos decir que en ronda sobre todo eres la pionera hace cinco años cinco años y algunos meses ya que el intervino bernardo cuéntanos cuál era tu problema bueno mi problema era la espalda que en los dolores horrorosos y la pierna me cogía toda la pierna derecha para abajo y no podía ni andar no podía ni andar y a mí me vieron aquí un montón de médicos ninguno me daban solución nada más que vengan potingues vengan medicamentos vengan pastillas y vengan pastillas y no se me quitaba hasta que ya por facebook yo te iba a preguntar que por dónde llegó hasta ver nada sí sí por el facebook vi lo vi a él y irla y llamé llamé y me y se pensaron la clínica consulta y me dijo que sí que era que me esperaba y desde que me cogió en sus manos podemos hablar lo que hace cinco años fue allá por julio julio de 2016 como era la vida antes de julio de 2016 de santos fatales había días que es que no me podía levantar de la cama porque es que el dolor era era horroroso recogía las piernas y me dejaban dar y desde que yo no he sentido más nada de la espalda nada desde entonces hay personas que dicen bueno así ven el antes y el después que en redes en redes sube bernardo con sus directos bueno pero eso claro eso está recién operado eso está bien pero es que estamos de delante de un caso de más de cinco años y a raíz de esa intervención como como le cambió la vida además santo ha servido también de portavoz por decirlo así a muchas personas de ronda me han dado mucho otro de los entrevistados que hemos tenido por aquí jesús también fue a raíz de ella mariano que lo tendremos próximamente delante de las cámaras también una de las situaciones que puede ser la que demuestra este cambio radical es cuando por ejemplo el paciente se despierta de la anestesia llega bernardo a la visita y le dice levántate y anda en ese momento que es lo que siente santo cuando bernardo le dice mira que hemos acabado con los dolores levántate y camina una alegría yo no me lo creía no creía una alegría inmensa no te lo vaya si están acostumbrados esos dolores dice esto pues yo estoy soñando todavía estoy con la anestesia todavía liada tuve una complicación y me tuve que estar más días yo fui para tres días como suele operar me tuve que estar 12 días y claro había pagado para los para los tres días que me quedan la operación y yo una mañana y me dice santo como te vas a quedar más días de lo que es la operación porque está complicada la cosilla y eso para cura y me cogía los puntos del allí y dice lo que tú me has pagado a mí de los ingresos en la cuenta lo que yo había pagado además me lo ingresaba en la cuenta y tú me lo pagas jugando tú quieras como si no me lo quieres pagar como si no me lo quieres pagar tú me lo pagas jugando tú quieras vamos es que eso no sea no lo hace todos los médicos ya no sólo eso sino en el mismo y todos los días todos los días un mes que estuve yo en casa de mi hija en malaga todos los días todos los días llegaba cuando podía cuando terminaba llegaba santo también las gracias por atendernos aquí en ronda y ya lo ha dicho para ti bernardo es dios se lo recomienda a todo el mundo y nada muchas gracias por este ratito a ustedes y nos veremos por las redes sociales cuando queráis aquí estamos muchas gracias